Anoche tuve un sueño hermoso e inspirador Veía yo a Jerusalén y el templo en su esplendor Canciones melodiosas de un coro angelical Loaban dulcemente la gloria de Jehová Loaban dulcemente la gloria de Jehová Jerusalén, Jerusalén eres mi amado hogar Hosanna en las alturas Hosanna al Señor tu Rey Y luego el cuadro se cambió y una quietud reinó Cesaron las hosanas y el infantil cantar Tras misterioso manto el sol veló su luz La sombra de una cruz en el Calvario apareció Jerusalén, Jerusalén eres mi amado hogar Hosanna en las alturas Hosanna al Señor tu Rey Y un nuevo cuadro contemplé Prodigioso y sin par Y vi la ciudad santa Junta al sereno mar Dios alumbraba con su luz Las calles de oro vi Y todo aquel que quería entrar Refugio y amar Refugio y amaril Al sol la estrella Luna vi Perder su resplendor Al descender Jerusalén Tan llena de esplendor Al descender Jerusalén Tan llena de esplendor Jerusalén 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 Eres mi amado hogar Hosanna en las alturas Hosanna al Señor tu Rey ¡Hosana en las alturas! ¡Hosana al Señor, tu Rey! ¡Hosana al Señor, tu Rey!